Si la vida me tiene aquí contigo, es porque este amor seguro es merecido Ven y no digas nada, ya todo está escrito Porque gestos y miradas, dicen más que las palabras Tú y yo, hemos perdido la razón, a razón de tanto amor Y sin pensarlo nos unió Baila conmigo, abrázame, no dejes que pierda la fe Toma mi mano, aférrate, por este amor lo intentaré Hagamos caso al corazón, solo importamos tú y yo Y no dejemos escapar lo que sentimos cuando nos miramos Cada día que pasa y no estamos juntos Es un beso cautivo, un te quiero perdido Regalémonos tiempo de huir a nuestro destino Donde no nos encuentren nuestro cielo escondido Tú y yo, hemos perdido la razón, a razón de tanto amor Y sin pensarlo nos unió Baila conmigo, abrázame, no dejes que pierda la fe Toma mi mano, aférrate, por este amor lo intentaré Hagamos caso al corazón, solo importamos tú y yo Y no dejemos escapar lo que sentimos cuando nos miramos Baila conmigo Baila conmigo